Acá tenés un micrófonito que está a vos Probalo, a ver si funciona ¿Tenés un chipotril? ¿Tenés ganas? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Cantemos un doctorante contigo entonces Bueno, dale Así como sale Por favor, estás sin ensayárselo La serie funk es hoy Dale Muy bien ¡Estás listo! No es que te estén No es que te ame No es que aun te ame Pa' que en mi vida Solo tú no me dirás ¡Eso! No es que el recuerdo De las noches contigo Dulce y ángel Pero quiero una imagen Que siempre te primo Tengo borrada Y no lo consigo Tres noches contigo No es que te extrañe No es que aun te arde No es que te junto No es que te que ayúden No es que te ame No es que te ame Vale, 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 vale No es que te despieres Que el trajo consigo, no nos vengo, eres infinito, el nido, de las noches contigo, no es que te extrañe, no es que enterarte. No es que me inspiras, pero pensaba en tus ojos cuando esta canción escribía, mi corazón latía. No es que te extrañe, no es que aun te ame, nadie en mi vida, solo tu humanidad, solo tu humanidad. Señor, no es que te extrañe, no es que te extrañe, tu humanidad. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh This is Nimanian